Es tiempo de dar un paso al frente y de llevar al Salvador siempre adelante Vamos abriendo caminos, sigamos avanzando como un pueblo unido, el Salvador al frente Contigo somos uno, sigamos trabajando por un nuevo destino Es tiempo de avanzar, vamos a continuar, no hay que mirar atrás, hay que salir y actuar Debemos demostrar que ahora somos más, que ahora somos más, el Salvador al frente Oscar y yo somos uno, trabajamos por ti Con Salvador y Oscar sigamos adelante Como un pueblo unido, el Salvador al frente Contigo somos uno, sigamos adelante por un nuevo destino Es tiempo de avanzar, vamos a continuar, no hay que mirar atrás Hay que salir y actuar, debemos demostrar que ahora somos más, que ahora somos más, el Salvador al frente Es tiempo de avanzar, vamos a continuar, no hay que mirar atrás, hay que salir y actuar Debemos demostrar que ahora somos más, que ahora somos más, el Salvador al frente Es tiempo de avanzar, vamos a continuar, no hay que mirar atrás, hay que salir y actuar Debemos demostrar que ahora somos más, que ahora somos más, el Salvador al frente Debemos demostrar que ahora somos más, el Salvador al frente Gracias.